¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta pista no tiene fría Botellas para arriba, sí Yo tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gante? Te fue a push el atento ¿Y dónde está mi gante? Say yeah, yeah, yeah Uno, dos, tres, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!